Vamos arriba todos y aplaudiendo Puro y un cacá Duerme para ti soñar Te come noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decide Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni que usarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilet No es de tanto la verdad No es de tanto la verdad No vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento Gritaría Quiero ser que te haga mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo un corazón Equivocado Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y conmigo Me sentí Pepe Aguilar Y Los Ángeles Recibles ¡Gracias!